Con su ejemplo, Duarte nos enseñó el amor por nuestra tierra, a luchar por lo que soñamos, a construir el futuro que deseamos, trabajando con determinación, entrega y honradez. Hoy nos sentimos orgullosos de celebrar el 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, de Elenor.